Cuando vos te me arrimas No se como comerme Se me dispara el techo La vida se me pierde Mi cara se enciende Como un abrazo muerte Desde un rincón de este patio Te estoy mirando embobado Tus ojos negros Tus labios tan rosados Al allá con mi forma De andar siempre escondida Ay si pudiera arrancarme En la timidez Te digo Te pediría Que bailaras conmigo Dos vinos Y creo Que más tarde me animó Que armado de coraje Esta vez no te escapas Los changos me dijeron Que una sonrisa basta Te juro No alcanzo Te has dominado el hablar Y ahí estamos En tu mesa mía No ve como nadie Que ya hay total Como un ocaso en la tarde La pucha con tu mamá No me quita los ojos Pero aquí voy Y a tu encuentro Sonriéndote decidido Tomo tu mano Y ya te vienes conmigo 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 Todo